Este es el primero de varios videos que voy a hacer sobre la pronunciación del idioma inglés y comenzaremos con las letras mudas. ¿Qué son las letras mudas? Una letra muda es una letra que nunca tiene sonido o que en algunas palabras no tiene sonido. Podría decirse también, por ejemplo, en español tenemos la letra H. En el idioma inglés tenemos muchas letras mudas o silent letters, como le llaman ellos, que están escritas pero que no se pronuncian. En el inglés existen letras mudas desde la A hasta la Z. Si las dominas y las memorizas, tu pronunciación va a mejorar muchísimo ya que esas palabras son claras. clave. Vamos a comenzar a poner mucha atención y ver el video hasta el final para que puedas mejorar la pronunciación de tu inglés. Vamos a comenzar con la silent B que es la B muda. bomba y como verás la B en este caso no suena. Lo que ves entre paréntesis es la pronunciación escrita en español. Continuamos. Climb, escalar. Climb, escalar. Debt, deuda. Debt, deuda. Com, peinar. Com, peinar. Climb, escalar. Tom, tonto. Tom, tonto. Lam, cordero. Tom, tumba. Tom, tumba. Vamos a ver ahora las Se muda, silent sea, muscle, musculo, 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 sin escena, sin escena, disciple, discípulo, disciple, discípulo, fascinate, fascinar, fascinate, fascinar, excitate, resucitar, resucitate, resucitar, silent e, e, silenciosa, hate, odio, hate, odio, Jean, hen, Jean, hen, love, amor, love, amor, please, por favor, please, por favor, H, edad, H, edad, vegetable, vegetal, vegetable, vegetal, cloth, ropa, cloth, ropa, breathe, respirar, breathe, respirar, like, gustar, like, gustar, silence, D, de, silenciosa, batch, insignia, batch, insignia, Wednesday, miércoles, Wednesday, miércoles, handkerchief, pañuelo, handkerchief, pañuelo, silent, g, g, silenciosa, align, alinear, align, alinear, design, diseño, design, diseño, design, diseño, design, diseño, design, diseño, rein, reinado, rein, reinado, sign, firmar, sign, firmar, sign, firmar, Assign, asignar Gnome, nomo Silent, H H, silenciosa Hour, hora Hour, hora Ghost, fantasma School, escuela Honest, honesto Chemist, química Chemist, química Silent, Kate Fica silenciosa Knight, caballero medieval Knight, caballero medieval Knack, maña Knack, maña Knew, sabía Knife, cuchillo Knife, cuchillo Knowledge, conocimiento Kneel, arrodillarse Kneel, arrodillarse Knock, toque Knock, toque No, saber No, saber Silent, L L, silenciosa Half, mitad Palm, palma Palm, palma Shoot, debería Shoot, debería Talk, hablar Talk, hablar Walk, caminar Walk, caminar Shock, tiza Shock, tiza Could, podría Could, podría Calm, calma Calm, calma Ahora vamos a ver la T silenciosa Silent, t Watch, observar Wash, observar Often, a menudo Often, a menudo Weasel, silbar Weasel, silbar Busher, carnicero Busher, carnicero Castle, castillo Castle, castillo Christmas, navidad Christmas, navidad Scratch, rasguño Scratch, rasguño Ahora veremos la U silenciosa Silent, U Guitar, guitarra Guitar, guitarra Guess, adivinar Guess, adivinar Guess, invitado Guess, invitado Antique, antiguo Antique, antiguo Ahora vamos a ver la U silenciosa Silent, W Wrap, envolver Wrap, envolver Ring, exprimir Ring, exprimir Wrong, incorrecto Wrong, incorrecto Sword, espada Sword, espada Frigal, menear Frigal, menear Es todo por hoy Espero te haya gustado este video mucho Te invito a suscribirte a nuestro canal Si te gusta nuestro contenido Es importante que sepas que nuestro libro está disponible ya en físico y digital Te dejo el link en la descripción del video para que vayas por el tuyo Suscríbete a nuestro canal, danos tu like y comparte este video con tus amigos See you later ¡Gracias! 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 ¡Gracias!